Justamente sobre esta agenda que se tiene prevista para avanzar en los diálogos con los campesinos. Quiero preguntarte ahora, Milton, allá desde el departamento de Nariño, ¿qué se tiene previsto para hoy? ¿Qué pasará? Repasemos un poco la agenda del presidente Santos con miras a la consecución de un acuerdo definitivo. Quiero preguntarte además si los lugares donde se registró presencia policial, aquellas localidades militarizadas, eventualmente estarían ya despojándose de este tipo de medidas. ¿Qué sucede? Bueno, lo que te puedo decir es que en este momento el presidente Juan Santos ha prestado, como lo decía anteriormente, que son medidas a corto plazo. Que más adelante se van a convocar a todas las autoridades vivas, especialmente este departamento, también de otras regiones, para que se construya un acuerdo nacional de desarrollo rural y agropecuario con el objetivo de que todos los campesinos, indígenas, afros, gobernadores y todos los representantes de la sociedad civil, organizaciones sociales, sectores populares, se sienten a construir este gran acuerdo. Por ahora, lo que se ha dicho por parte del presidente Juan Manuel Santos, son medidas de choque a corto plazo, cómo revisar el tema de las importaciones, realizar, revisar el tema de las importaciones de papa, como lo decía nuestro compañero Vladimir Carrillo, aquí también se habló de importar papa, especialmente en países como Venezuela y varios productos también que puedan servir de aquí, de esta región. Recordemos que este departamento, el 70% de él, se dedica a lo que tiene que ver con productos agrícolas. Entonces, lo que se ha manifestado de ahora en adelante es que, en el caso de los indígenas, ellos van a desbloquear los puntos que tienen. Se prevé que también se sostengan algunas reuniones posteriormente con algunos sectores campesinos que aún se resisten a desbloquear las vías. Hoy, precisamente, paralelo a esa reunión que se llevaba acá con el presidente Juan Manuel Santos, en la ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño, se está realizando una reunión con estos campesinos y la gobernación de este departamento para conjurar la crisis que hay en este momento. Recordemos que aún se encuentra suspendido el transporte público, se ha agotado lo que tiene que ver con los combustibles, los alimentos, y bueno, digamos que poco a poco, parcialmente, estas ciudades de acá, este departamento y del occidente colombiano, empiezan a recuperar su normalidad.